Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí os estoy mostrando el interior de esta incubadora casera, una incubadora en el congelador de un frigorífico donde estamos realizando pues esta incubación a una serie de huevos de gallina. Hemos descartado ya algunos, hacíamos diferentes ovoscopias, tampoco estábamos incubando mucha cantidad de huevos, pero quería contaros en el vídeo de hoy para que os pueda servir de ayuda si en alguna ocasión os pasa lo que os voy a contar, pues tengáis alguna referencia más. Siempre os comentamos que la humedad relativa cambia y mucho de unos lugares a otros e incluso en el mismo sitio, estamos hablando de lo que nos ha pasado aquí en nuestra casa, pues puede cambiar y no veas de qué forma. Ahora mismo estamos con temperaturas ya altísimas, el verano está llamando a las puertas ya y aunque prácticamente no haya llegado todavía oficialmente en temperaturas, estamos ahora mismo sufriendo ya la segunda ola de calor y estamos en el mes de mayo. Pues con todo eso, fijaros todos los vasos que hay con agua en el interior de la incubadora, ahí veis tres, en este lateral podéis ver dos, podéis ver también este pequeño botecito que estamos haciendo pulverizaciones y tenemos dos botecitos más, dos vasitos más en la puerta que cuando evidentemente cerramos la incubadora, pues también cuentan. En total, siete vasos para conseguir justitos, justitos, el 55-60% de humedad relativa. ¿Por qué tenemos aquí este pequeño botecito de spray? Pues porque de vez en cuando estamos haciendo pulverizaciones, estamos haciendo pulverizaciones a lo largo del día, que es cuando más sube la temperatura, nos baja bastante, alrededor del 50% la humedad relativa y ahí estamos compensando un poquito con este spray. Rociamos los huevos cuando vamos pudiendo entre todas las familias, según nos pille el trabajo y otras cuestiones y demás y ya después por la noche la verdad es que se compensa bastante bien y estamos en torno al 65% de humedad relativa, porque estamos en mayo y aquí por la noche aún suele refrescar. Estamos realizando esta incubación porque nos ha pillado de sorpresa esta serie de olas de calor. Llevamos aproximadamente dos semanas de incubación, las dos semanas las completaríamos mañana y por eso ya vamos a seguir, no las vamos a interrumpir, pero yo creo que en estos meses ya de verano vamos a parar con las incubaciones. Tenemos por ahí alguna que otra grabada y ya la iremos poniendo más adelante, pero ya digo, están completadas, están grabadas y nos siguen sirviendo para acumular experiencia, igual que imagino el vídeo de hoy, ¿vale? Comentaros que con esto pretendemos reunir más información, ahí veis el botecito, ¿no? Lo tenéis aquí. Reunir más información en torno a las pulverizaciones. Siempre decimos que no hay que pulverizar con agua fría o agua recién cogida del grifo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos un contraste térmico evidentemente con la temperatura que cogemos y la temperatura que tenemos en el interior de la incubadora. Muchos de vosotros me decís que soleis calentar el agua. No hace falta. ¿Por qué? Porque si cogemos este pequeño botecito y lo tenemos en el interior de la incubadora, pues este botecito va a estar a la temperatura en la que se encuentra, pues, en nuestro interior de la incubadora, ¿no? Se está apagando el foquito. Vamos a encenderlo de nuevo. Ahí está. Y si realizamos pulverizaciones con el botecito, pues, como está dentro, pues, la temperatura del agua va a ser la misma que la de los huevos. Por lo tanto, no tendremos ese shock térmico. Si hacemos esa pulverización, evidentemente, con ese agua templadita, pues, no tendremos ni que calentar agua ni hacer nada especial. Con el mismo botecito en el interior de la incubadora, pues, podremos pulverizar cuando veamos que la humedad cae y, por supuesto, podremos pulverizar los últimos días de incubación donde está claro que necesitamos un poquito más de humedad. Estamos pulverizando, sí, no somos partidarios de hacer esto, pero en casos de emergencia como es este, pues, nos viene estupendamente. Hemos cambiado el foquito que teníamos porque se nos ha quedado sin batería y lo hemos solucionado porque cada vez se estaba viendo la imagen más oscura en el interior de la incubadora. Pues bien, ahí tenemos esos nueve huevos que hicimos ovoscopia y estaban bastante bien. Estaremos pendientes a los últimos días para seguir pulverizando y llevar la humedad relativa a los últimos días. Eso será ya el próximo fin de semana en torno al 70% y seguiremos compensando esos cambios de humedad relativa que estamos teniendo en referencia al contraste de la noche y el día. Porque de noche, por ejemplo, hoy estamos en torno a los 20, 22 grados, pero durante el día estamos ya con 37, 38 y cerca de 40 grados de temperatura. Para que veáis la importancia de tener los parámetros lo más controlados posible. Y esto es una incubadora casera, pero es que con las incubadoras comerciales, con las incubadoras industriales, pasa exactamente lo mismo. Por eso, siempre lo digo que parte del éxito o el fracaso en las incubaciones lo tenemos nosotros, qué duda cabe y, por supuesto, si hubiéramos empezado la incubación con dos vasitos de agua, con lo que normalmente tenemos el 60% aquí en nuestra casa, pues hoy esos dos vasos se han convertido en siete y así y todo tenemos que pulverizar para tener una humedad relativa lo más estable posible dentro de ese margen de entre el 55 y 60% de humedad relativa. Y como veis, para hacer esto no nos falta en el interior este termohidrómetro para tener constancia de la temperatura y de lo que estamos hablando hoy, de la humedad relativa. Y fijaros que para tener más datos, los más datos posibles, también tenemos este termómetro de alcohol que es más lento en reaccionar y nos indica la temperatura media que podemos tener en el interior de nuestra incubadora. Por hoy, nada más. Gracias por estar ahí desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Os llevamos todo esto. Ahora ya aprovecharé para girar los huevos, que como decimos simplemente, con esta forma, con pasarle la mano por encima ya están volteados y que como siempre, esperando que todo esto os sirva de ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!